En rueda de prensa este martes 6 de abril, miembros del Observatorio Ciudadano Provincial de El Oro para la aplicación de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer presentaron su renuncia. La doctora Gloria Jarro, secretaria del Movimiento, expone los motivos. Bueno, pues, nosotros hemos venido trabajando durante un año, y luego de ese año, pues, se hizo la nueva elección del directorio, en el cual, pues, prácticamente participamos las cuatro observadoras y se sumaron, pues, otras personas que estaban ya formando parte del Observatorio Ciudadano, pero lógicamente cuando estaban acreditadas, de las cuales, pues, se les quiso hacer que den su voto sin estar realmente acreditadas. O sea, esa fue un momento de molestar que se inició en este nuevo directorio. Luego, pues, lo que a nosotros nos inquieta un poco más es el hecho de que se envía a Quito un informe en la rendición de cuentas, el cual, pues, nosotros no sabemos cuál es el contenido mismo del informe, se ha pedido, se ha solicitado a nivel provincial, a nivel nacional, por ese contenido, y tampoco nosotros nos han dado, nos han dado, pues, una información acerca de eso. En virtud de lo cual nosotros, pues, hemos solicitado, o estamos renunciando en este día, es porque no queremos vernos inmersos en ninguna situación, que ya lo han manifestado en diferentes organizaciones sociales que nos dicen que somos corruptos o que estamos dentro de un proceso corrupto, lo cual, le voy a aclarar, que de parte de nosotros no ha habido ningún trabajo, ningún trabajo que hayamos hecho dentro de la provincia como observadores o que nos hayan invitado a participar del mismo. Con lo cual, lo que se haya dicho dentro del informe de actividades que se presentan anualmente cada provincia, sin en este caso el observatorio del Consejo de Participación Ciudadana, pues, y cuyo contenido no sabemos, pues, hay que aclarar que nosotros, como observatorio, la provincia de Loro, dado que la pandemia y el conocimiento público a nivel mundial, tampoco hemos podido hacer nada acerca del trabajo con el cual nosotros decidimos, libre y voluntariamente, emprenderlo en un proyecto que se llama POA anual, o trabajo que se hace anualmente dentro de las organizaciones sociales o dentro de los voluntarios.